Hey, que pedo amigas, yo soy SailorFight y solo quería que me acompañaran este día en esta travesía que fue haber ido a la escuela sin haber dormido nada y no porque estoy sin tarea ni nada, solo fue porque me quedé viendo videos en YouTube y haciéndome pendejo toda la noche. Veamos qué hago. Este, la verdad soy mi huevón, así que solo voy a intentar hacer esta grabación de voz una vez. Perdón, hay carros pasando afuera, me vale verga ya. Bueno, pues aquí como voy, no se pone el corrector, como siempre me pongo corrector, de que pues ya lo vieron en otro video, no sé para qué les vuelvo a explicar. Mi esponja lo ve bien raro, difuminando el fondo, pa, 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 y pues ya. Después ahí me di cuenta que, como que, ay no, que es para, ay bueno, X ya. Ahí está, ahí me estoy poniendo polvo para fijar y pues ahí me voy a hacer la ceja. Ahí me di cuenta que estoy todo blanco y mi cuello está todo prieto, pero bueno, X. Y ya, bueno, aquí voy tallándome la ceja, de que para pues pintármela. Y pues según yo va a ser mi look naturalito de cejas, pero pues ya saben que para mí natural no es lo que para ustedes es natural. Y nada, este, pues espero que les guste este video. La verdad no sé qué tanto voy a decir. Voy a entrar a grabar todo esto así de que junto. Y pues sigo haciéndome las cejas, de que dos horas después ahí sigo. Pero mira, ya que decente que de, bueno, no me va tan culero, pero bueno. Eso, no me acuerdo ni qué es. Ah, es un bronzer creo de MAC. Ahí sabe. Creo que ni siquiera es bronzer, pero miren, aquí me estoy poniendo porque quedé pues demasiado pálido. Yo no soy tan pálido, entonces me quiero dar más colorcito. Papá, 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 papá. Ahí tengo un granote. Y pues nada, mi clase de hoy Ah, miran, el rubor Mira, tono toronja de bisú Eh, 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 date, date Mira, ya vi ruborizada Ahí me estoy poniendo sombras, agarro una sombra roja Y pues ahí me puse otra vez Sombra roja, pero en el otro ojo ¿Y qué es lo que iba a hacer después? Pues creo que me voy a poner Naranja, o sea, en ese momento pensé Que iba a ser una muy buena idea este look, pero ya después Que lo estaba terminando me di cuenta que en realidad Me veía medio culero, pero pues Era muy tarde ya, entonces No es como que me podía estar dando los lujos de Hacerme otra cosa, y pues dije Bueno, está algo tranqui De que algo alternativón y así Y pues eso fue lo que quise hacer Aquí pues ya terminé, miren que bonita Pues aquí enchinándome las pestañas Porque pues Para ver si me quiero ir más despierto me tengo que enchinarlas Para después ponerme el rímel, aquí está Aquí estoy yo poniéndome rímel, ese rímel está bien barato Y está bien padre Ya se los mencioné en el video pasado, así que véanlo allá Y pues aquí que sigo Sigo poniéndome rímel, no sé por qué no corté esta parte Si ya me salía poniéndome rímel en la otra parte Pero pues bueno, aquí seguimos Ah, ya me bofeé Bueno, este Ahí me puse rímel abajo y pues Creo que Ay, qué pedo con mi cabello Bueno, ah, este es el iluminador Ya saben, me gusta verme ese buzito cool Entonces uso este iluminador de Fenty Que tiene muchos brillitos Y aquí que estoy haciendo Sí, pues ya Sí, de que nomás de Pozona Porque ya terminé Ah, o sea Lo último estaba más Bueno, ahí tenía un gran note Entonces pues ¿A cuál grano? O iba a ser una verruga o luna Entonces por eso agarré mi delineador Y le hice un punto encima Y aquí me estoy poniendo de que un labial líquido rojo Porque me quiero hacer de que el labio de coreanita De que me vean y digan Ay, Ulsan Le gusta BTS, no sé Y pues me pasé a difuminarlo con una brocha Después de que difumine todo Agarré mi gloss de Fenty Y Pues Me lo estoy poniendo encima Y así Después Me empecé a ver Me lo estoy difuminando con los dedos Estoy usando el dedo para difuminar Después me di cuenta que mis labios parecieron ano prolapsado Y no lo quería tan rojo Ahí me di cuenta que el papel que estaba usando Es el que usé para asomarme los mocos Entonces agarré esta bandita para limpiarme el hocico Ahí pues como que me volví a limpiar Para que no quedaran tan rojos Y ya se ve como un ano sano No como un ano prolapsado Miren ya Muy bonita y todo Este Y no sé que estaba buscando ¿Qué estás buscando? Estaba buscando Ay, qué chingados Ah, sí, mi fijador Pues ya, miren Fijador Este Ahí estoy El cabello Estoy tratando de hacer de que Sonido de secadora Para que este voiceover sea lo más realista posible ¿Ok? Y en esta parte que Ah, esta es la parte en la que voy a hacer magia Miren Una Dos Tres Tras Ya he cambiado con accesorios Miren Muy bonita Tengo lentes de sol Y Esa cadena se la roba mi ex Futa Y pues miren ya Ya me largo Aquí estoy en el espejo Nomás posando Y nunca olviden Por favor Pónganse perfume siempre Antes de irse Por si me besa Por si me abraza Y por si se pasa Vámonos Ya que me estaba yendo Veo a la gatita de mi roomie Tirada en el sillón Sin ninguna responsabilidad Qué envidia Maldita pechuga Pues bueno Aquí estoy agarrando mi bici Aquí en Guadalajara Hay bicis públicas Y pues en ese momento Voy a ir a escuela Y tras Verde Vámonos Vámonos Pueden crear clic Me pidió una foto En el transporte público Me siento famosa Bueno aquí llegué A lo que soy de mi escuela Hay que mantenerse hidratada Entonces pues Agarro una botella de agua Y aquí estoy caminando En chinga Porque también voy a agarrar Un café Porque es las 7 de la mañana Y agarré café Intenso Como yo con todos Los hombres de tu casa De mi vida Y pues aquí nomás Le aplasto el botón Para servirle Y pues nada Lo tapo No le puse nada encima Flores, azules Y guilates Y si es mentira Que me maten Güey Estaba sentado aquí Fuera del Oxxo Y un güey bien guapo Me pidió encendedor Es lo más cercano Que estoy a ligar En meses en meses Se los juro Ah Pues aquí estoy De que ya En mi aula Fui el primero en llegar Yo abrí el salón De que puntual Queens Pide González Was found dead Este Ay pues miren aquí Nomás quería tomar un momento Para presumir mis botas de blaconia Porque las amo Wow Y mi clase de hoy Es de aerógrafo Estaba probándolo Para ver si servía Y en efecto Si servía Aquí lo probé Pues bueno Responsablemente Terminé mi trabajo En clase Y llegué a este lugar El ta contento Que bonito nombre Ah Desayunar taquitos Y me comí un taquito De chicharrón Y otro de lengua A 10 pesos cada uno Fue increíble Y Uy Pueden creer que El platuista contento También Está bien kawaii Todo lo amé Y ya después de esto Me largué Aquí va de regreso A mi departamento Y fue cuando Me estaba preguntando ¿Acaso vale la pena Terminar la carrera? Porque me venía Muriendo de sueño Fue horrible Solo quería llegar a morir Y aquí nomás Estoy de pozón Esperando el otro camión Que tengo que tomar Para llegar a mi departamento Me veo muy bien La verdad Increíble Y pues nada Amigas Espero hayan disfrutado El video de hoy Este fue mi día Aquí ya llegué a mi depa Y me quiero morir Me quiero dormir Y pues nada Aquí nomás Viendo al 100 Suscríbanse a mi canal Díganme si les gustó Este video Y si no Pues ni modo Igual los están viendo Así que pues Me da igual Adiós Ya me voy a dormir Miren Basta que no me dormí Ahora sí ya Adiós Suscríbanse Bye